El sábado día 6 se cumplirán 50 años de la muerte de Alberto Surmendiarina y Joaquín Artajo Garro, miembros de EGI, Juventudes del PNV, producida por la explosión de la bomba que al parecer estaban manipulando y cuyo destino, según creemos, era algún objeto referencial de la dictadura. Nuestra intención era hacerles un sentido homenaje siguiendo la estela de la hasta ahora organizadora Astuac a la cual nuestro reconocimiento más sentido. Como miembros de Euscovasterra y amigos y amigas de Joaquín y Alberto, nos resulta especialmente doloroso el silencio del PNV, que si bien en el año 1980 conmemoraba el undécimo aniversario de su muerte, hoy los tenga en el más absoluto olvido. Hace diez años, con motivo del 40 aniversario de la muerte de Surmendiar Tajo, la delegación del Gobierno de España en AFA, ROA, denegó el permiso en los siguientes términos. La realización de la concentración homenaje comunicada en honor a los referidos generaría un favorecimiento de su conducta, justificando por tanto públicamente las conductas delictivas de estos y motivando victimismo hacia los terroristas. En definitiva, este hecho pudiera ser constitutivo de enaltecimiento o apología del terrorismo. Fue el Masair Soe la primera, le siguió Carmen Alba, Pepe, y el actual José Luis Arasti, PSOE. Se han validado del corta y pega para escribir siempre los mismos argumentos. Protestamos de la forma más rotunda porque rendirles homenaje no hacemos un acto de enaltecimiento o apología del terrorismo, sino un claro acto de enaltecimiento y apología de la resistencia vasca y antifranquista. Y que, por lo tanto, no cometemos ningún delito. El delito imperdonable sería olvidarse de ellos.